Yo estaba también echando un vistazo a esta guía interactiva de la maravillosa villa de Riaza, de Riaza y sus pueblos. Tenemos con nosotros al alcalde de Riaza, al señor Cerezo. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué significa esta guía que tengo en mis manos y que queremos presentarles a los telespectadores, alcalde? Pues presentar un poco lo que es Riaza y su entorno, porque verdaderamente lo que demuestra esa guía es esos puntos estratégicos que tenemos en Riaza, donde la gente cuando nos visita no puede perdérselos. Hay zonas emblemáticas como nuestra Plaza Mayor y otras zonas que hay que visitar porque son puntos muy interesantes, sobre todo en nuestra ruta del color, los colores rojos y negros, y otros puntos mayores que tenemos, como era el actual mirador que se ha hecho al lado de la ermita de Ontanares, el mirador de Peñas Llanas, accesible para la gente con discapacidad y con minusvalías, y que creo que es importante que se sepa, porque creo que tenemos una zona y una sierra muy bonita que visitar y la gente, como digo yo, siempre en la zona de Segovia, la gran desconocida, y más ahora en Castilla y León. Pues ahora que hay tiempo para salir, creo que es buen momento que la gente pueda venir y disfrutar. Y, perdón, y disfrutar de lo nuestro, alcalde. ¿Por qué es el pueblo más sano, Riaza? Bueno, eso es un eslogan histórico que tiene este pueblo, y realmente lo es casi porque el aire que se respira aquí es de las zonas más puras que hay en España. Al estar a 1.100 metros de altitud y llegar a estas zonas tan bonitas que tenemos de nuestra sierra, donde tenemos este mirador a 1.300 metros de altitud, o la estación de esquí que tenemos de La Pinilla a 1.500 que llega hasta 2.100, el aire aquí de la sierra es lo que nos caracteriza. Entonces, yo creo que la gente que está acostumbrada a vivir en ciudad, salir a estos entornos es algo privilegiado, y es un eslogan que tenemos históricamente, porque el aire de aquí de la sierra es así, puro, y la gente lleva una vida muy sana en este sentido. Bueno, además, esta fantástica guía que tengo en mis manos contiene códigos QR. ¿Qué podemos conseguir con esos códigos, alcalde? Pues con esos códigos lo que consigue la gente es ver un pequeño vídeo de unos segundos donde lo que va a visitar, verdaderamente, porque lo que tenemos es una pequeña imagen en la guía y luego el QR donde la gente va a poder descargarse con una simple foto en el móvil y poder descargarse la visita que va a realizar en ese momento. Hay puntos nuevos que hemos marcado, como las cinco maderas, o sitios que la gente no conoce aquí del entorno, y son puntos estratégicos que lo que enseñamos con ese QR es cómo llegar a él y una pequeña explicación de lo que va a visitar. Bueno, pues Benjamín Cerezo, alcalde del pueblo más sano de Riaza, gracias por presentarnos aquí ante Castilla y León esta nueva guía interactiva que sin duda va a servir de mucha ayuda al viajero y tenemos ahí ese puente magnífico para hacer uso de ello. Gracias, alcalde. Gracias, como siempre, a vosotros. Un fuerte abrazo.